Fernando Platas se ha preparado para alcanzar el más anhelado de sus sueños, el sueño olímpico. Y smass.com está con él y contigo para que tú también seas parte de Sidney 2000 y ganes un automóvil deportivo totalmente equipado. Entra ya a sidney.smass.com.mx y participa para que tú también vivas el sueño olímpico al ganar el auto que siempre habías deseado. No lo pienses, clávate a smass. smass.com. Llegarás más lejos.